Aislinn es una actriz mexicana reconocida entre sus fans por su papel como Elena de la Mora en la serie La Casa de las Flores. Es por eso que hoy te traigo 15 curiosidades sobre Aislinn. ¡Empecemos! Aislinn González Michel, mejor conocida como Aislinn Derbez, es una actriz y modelo mexicana que nació el 18 de marzo de 1986 en la Ciudad de México. De seguro te suena el apellido Derbez, pues Aislinn es hija del exitoso actor de comedia Eugenio Derbez y la también actriz llamada Gabriela Michel. Además cuenta con dos hermanos y una hermana, Vadir José y Aitana Derbez. Además de ser nieta de la estrella de la época del cine de oro mexicana Silvia Derbez, toda su familia la trata con cariño y le dice Ais. Aislinn inició su carrera como modelo a los 15 años. Tiempo después estudió artes visuales y actuación en la ciudad de Nueva York, donde realizó sus primeros cortometrajes y obras teatrales. Además formó parte del grupo donde escribía canciones llamado Paquito y las crisis. Este grupo fue creado solo como diversión, ya que su talento para escribir canciones es excepcional. Para el año 2009 Aislinn regresa a México y realiza sus primeras interpretaciones como actriz de reparto en películas como Te presento a Laura y El Atentado. Aislinn en el 2011 participó en la novela Niñas Mal en la cadena MTV. Además de actuar en cine y televisión, Aislinn también apareció en varios videos musicales como Estuve y Se me va la voz de Alejandro Fernández. Para el 2012 obtiene su primer papel protagónico en el film El cielo en tu mirada. Gracias a esta interpretación la catapultó como una de las actrices mexicanas más populares y conocidas de su generación. Aislinn ha realizado varias obras de teatro y series de televisión tanto en México como en Estados Unidos. Pero es en el cine donde más ha tenido participaciones en cintas como Hierba Mala, Estar o No Estar, A la Mala, Que Pena Tu Vida y Hazlo Como Hombre. Recalcando que todas estas películas han sido éxitos en taquilla. Para el año 2016 se trasladó a la ciudad de Los Ángeles donde formó su propia productora A Toda Madre Entertainment. Con la finalidad de generar contenido para Estados Unidos y México. Esta productora la realizó junto a su ex esposo Mauricio Hawkman. Dentro de su vida personal Aislinn se casó con el actor Mauricio Hawkman en el año 2016. Y para el año 2018 tuvieron su primera hija llamada Kailani. Pero para marzo de 2020 Aislinn se separó de Mauricio afirmando que pusieron pausa a su relación en pareja para así poder fortalecer su vínculo como amigos. Aislinn fue la imagen de la crema llamada Latin Girl y le pagaron 500 dólares por esa campaña. Además actuó junto a Gina Rodríguez en la película Misbala Sin Piedad. Aislinn mide aproximadamente 1 metro 63. Aislinn lleva una vida activa llena de ejercicio y comida saludable ya que es vegetariana y muy estricta en su rutina. Su comida favorita es el Pai Thai y en la actualidad le gusta mucho la naturaleza y realiza actividades en la misma. Al igual que le encantan los animales. Fuera del modelaje y de la actuación Aislinn tiene dos talentos. Ama la pintura y la fotografía. Sin embargo lo que más le gusta es pintar pues ella manifiesta que se conecta consigo mismo y se relaja al máximo. Aislinn aprendió a tocar muy bien la guitarra además tiene un movimiento involuntario con sus manos. Tiene la capacidad de silenciar a la gente pues vive en su propio mundo. Y en sus primeros años en Nueva York tuvo un crush severo con Taylor Hanson. Entre su gran filmografía destaca Misbala Sin Piedad, Hazlo Como Hombre y La Casa de las Flores. No te olvides de darle like si te gustó el video y compartirlo en todas tus redes sociales. Déjame un comentario acá debajo de lo que quieres que hable en un próximo video y no te olvides de suscribirte. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales y de activar la campanita de notificaciones. Yo soy Miguel y nos vemos en un próximo video.